bienvenidos a en de noticias en nacionales sujetos desconocidos abandonaron seis fusiles en el patio de una vivienda en managua los dueños de la casa ubicada en el barrio la fuente dieron aviso a la policía después de encontrar un saco con armas el gobierno anunció que el 4 de diciembre será el último día de clases para primaria y secundaria mientras que en los municipios donde se declaró la alerta roja por los terremotos de abril será el 19 de diciembre el 11 y 12 de noviembre se realizará la octava edición del fashion week nicaragua el evento reunirá a seis diseñadores nacionales y nueve extranjeros que presentarán sus colecciones de primavera verano 2014 en internacionales ban kim un se reunió con la mujer barbuda conchita gurs el secretario general de naciones unidas y la ganadora del festival de eurovisión llamaron a terminar con la homofobia y en fama tom cruz realizó una peligrosa hazaña para su última película el actor se colgó a un avión mientras volaba para una escena de misión imposible 5 para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales